España, atención, se tendrá que enfrentar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la comisión o al propio Brexit por la ley de amnistía de Sánchez. Atención, fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital denuncian que la ambición de poder de Sánchez deja a España en una situación delicadísima frente a la Unión Europea. España se tendrá que enfrentar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la comisión europea o a su propio Brexit por la ley de amnistía del 1 de octubre acordada por Pedro Sánchez con los golpistas catalanes a cambio de su investidura. El Partido Socialista Obrero Español y Junts firmaban este jueves el acuerdo para investir a Pedro Sánchez a cambio de siete votos. Los socialistas se comprometen también a que Junts propongan la celebración de un referéndum, ya lo hemos dicho antes, dice, fuentes jurídicas consultadas denuncian la ambición de poder de Sánchez y que la ley de amnistía plantea tres posibles escenarios frente a Europa. En el primero los jueces que tengan abierto procedimiento relacionados con el 1 de octubre que se vean afectados por la aplicación de la ley de amnistía podrán plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia Europeo. Los magistrados tendrán que argumentar por qué consideran que la aplicación de dicha ley no es compatible con el derecho de la Unión, con el objetivo de no tener que aplicarla. Además podrán solicitar la tramitación acelerada de la cuestión prejudicial para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelva, así lo considera en un plazo aproximado de seis meses. Pues ahí lo tenemos, amigos, lo del señor Dalmau. Todo lo que esté ahora mismo abierto en los juzgados españoles se podrá hacer una cuestión previa ante los tribunales europeos que pueden determinar que esta ley de amnistía es directamente anticonstitucional. Bueno, es que directamente... Bueno, o que va contra los tratados de la Unión, sería la palabra. Es prejudicial porque directamente atenta, primero, contra las leyes del país, que es en este caso el que tenemos, y segundo, antes lo he dicho, con las directivas que tenemos de la Comunidad Económica Europea y también del rango normativo que tenemos en este momento máximo a través de nuestros tribunales y de los tribunales de la Unión Europea. Yo lo he dicho antes, tenemos las directivas referentes al terrorismo y tenemos también las directivas referentes al tema, que es muy grave, el tema de la amnistía. Porque la amnistía en sí no existe como delito. O sea, no podemos estar inventando o legislando sobre un delito que no existe y encima intentando llegar a crear una ley de algo que no existe, que es mentira, que encima está prohibido. No está en el Código Penal. No, 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 es que está prohibido porque no se puede... Antes estábamos hablando del artículo 62, pero es que no se pueden otorgar evidentemente las amnistías así como así porque es que no hay posibilidades. ¿Tú te acuerdas de la del 77, no? No, pero es que es diferente. No, no es diferente. Esa fue mucho peor. Porque ahí se perdonó a terroristas, genocidas, torturadores, de todo. El problema es que esta amnistía se hace a cambio de un simple objetivo, que es preparación de la Comunidad. Exactamente. Ese es el problema. Un político amnistiano a otros políticos a cambio de un puñado de votos. Sí, pero es que el problema no es ese, porque no es ni siquiera que ya es en grado máximo amnistiar a los que están contigo. No, el problema está en que estamos rompiendo la unidad legal que nos iguala ante los españoles. Antes lo estábamos hablando y estábamos hablando... O sea, los indultos generalizados no existen porque tienen que ser individualizados, porque lo que se está indultando es la pena y la amnistía lo que está perdonando es el delito. Entonces, claro, estamos entrando dentro de la utilización de las leyes en beneficio propio y entonces estamos rompiendo la igualdad de los españoles ante la ley, que es el principio máximo que tiene nuestra Constitución, el de la soberanía nacional, el de la igualdad de los españoles ante la ley y el de la unidad nacional. Lo más preocupante es que Pedro Sánchez ya no solo es capaz de amnistiar a otros políticos con tal de permanecer en el Palacio de la Moncloa, sino que es capaz de hacer cualquier cosa. De condonar la deuda, de condonar 15.000 millones de euros, de traspasarles el cercanías, de amnistiarles, de rebajar la sedición, de eliminar la malversación, de entregarles la televisión, de entregarles todo lo que ellos le pidan con tal de permanecer en el poder. Y entonces España está en una situación en la que evidentemente no aguanta más, porque está viendo como un político está velando únicamente por sus intereses y no por los intereses de la ciudadanía española. Y entonces al final es muy difícil que la gente pueda estar contenta, que la gente no vaya a Ferraz y no quiera un cambio, porque desde luego que lo que estamos viendo estos días de cómo España se ha arrodillado ante el independentismo, decía hoy Puigdemont en su comparecencia. En la reunión como el PSOE hemos asumido que no tenemos por qué pedir perdón por nada, porque creo que no hemos hecho absolutamente nada por lo que pedir perdón. No hemos cometido ninguna ilegalidad. Y el PSOE está tragando con esto, cuando dejaron a un policía tetrapléjico por defender el orden y la unidad en Cataluña, cuando miles de catalanes y empresas se arruinaron porque el golpismo separatista arruinó la economía de la autonomía, cuando muchas personas han sufrido en sus carnes la violencia, la intimidación de los CRR, los grupos terroristas de Cataluña, el apartheid, la discriminación, cuando una familia ha sido apadreada en Canet de Mar porque pidieron para su hijo un 25% de clase en español. Y Pedro Sánchez está diciendo que todo ello es legítimo, que es legal, que esa familia se tiene que aguantar, que ese policía tetrapléjico se tiene que aguantar, que esos españoles que sufren la violencia en los CRR en sus calles y en los negocios se tienen que aguantar, que esas empresas que han perdido miles y millones de euros por el separatismo y que se han tenido que ir de Cataluña porque la situación era horrorosa y los golpistas estaban destrozando la ciudad, se tienen que aguantar. Entonces, desde luego, que lo que está haciendo el Estado es traicionar y no tienen otro nombre que no sea la traición al pueblo español. Sí, sí. Lo mismo que hicieron en el año 77. A todos los familiares esos que habían asesinado, volado la cabeza, enterrados no se sabe dónde, los asesinaban en el directo. Esos les dijeron, no ha pasado nada, por el bien común, dijeron entonces. Pero es que encima hay algunos ahora que justifican que es que eso es distinto, que aquello sí que era justificado porque aún no estábamos en democracia. Yo es que me descojono. El cocomocho, que sepamos, no ha matado a nadie, que sepamos, que igual sí. Yo te digo una cosa. ¿Ya justificando la amnistía? No, yo no justifico la amnistía. Yo lo que estoy diciendo es que no se puede venir a decir que defiendes la del 77 cuando ahí se estaban perdonando delitos de lesa humanidad. Sí, eso sí es. Y decir que esto es como la apocalipsis. Una cosa. La culpa de todo esto, ya sabemos que la tiene. Es que claro, ahora venimos aquí a rajarnos las vestiduras. Es que ahora hay gente que le están abriendo la cabeza ahí en la calle Ferraz. Pero la culpa de todo esto la tienen los señores que perdieron las elecciones en julio por inútiles, por bocazas, por pasados, por listillos. Porque a mí ya no me hace falta ir a un debate. Porque lo tengo ganado. Y bla, 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 bla. Y luego también cuando el rey le dijo oye, que tú eres el candidato a ser presidente en vez de ofrecerle un gobierno de coalición a Sánchez que es lo que tenía que haber hecho. Sí lo hizo, eh. No. Estoy hablando de un gobierno de coalición. Eso no lo hizo. Él le dijo que le apoyara no sé qué. No. Un gobierno de coalición como hicieron los alemanes para no tener que depender de toda esta chusma. Eso es lo que tenía que haber hecho Feijó. O yo si hubiera sido Feijó lo hubiera por lo menos propuesto. Porque claro, imagínate si Sánchez se niega pues ya su situación hubiera sido muchísimo más comprometida. Que parece que le da igual. Pero bueno, hubiera sido mucho peor. Pero a lo que voy. Este gobierno seamos realistas. Las va a pasar putas. Bueno, que las va a pasar putas son españoles. Nosotros no. Porque al final... ¿A que no? No. Bueno, ya lo están pasando. No, don Jesús Ángel. Ya lo están pasando. Nosotros no. Porque al final nosotros los ciudadanos somos los que levantamos los países y los que hacemos grandes los países. No esta chusma de políticos. Y yo ahora mismo lo que veo es que España y como sabe que yo me dedico al tema de los negocios yo lo que veo que esto no está influyendo en las inversiones en la dinámica en la economía española. No está influyendo. Y eso es lo más importante. la calidad de la vida de la gente que es lo más importante no se va a ver mal. Pero si la gente vive peor ahora que es la dictadura. Yo quería decir una cosa. No digas eso que yo sí he vivido en la dictadura y tú no. Que yo no lo voy a glorificar pero que yo hablo con mis abuelos que sienten mucho más inseguridad ahora que en la dictadura. Hombre, yo perdone usted que le diga yo nací en el 71. En el 71. Sí. ¿Y con tres años viviste la dictadura? Con cuatro. Hombre, claro que la viví. Hombre, usted que se cree. Perdone, perdone. ¿Usted que se cree que yo no me acuerdo de cosas que viví yo allí? Ni que se acuerda. Hombre, yo me acuerdo. Perdón, perdón. Yo me acuerdo. Y caca de que no. No, no, no. Perdón. Yo nací en el 1 y Franco murió cuando yo tenía cuatro años. Cuatro años. Vale. Y luego la democracia vino dos años después. O sea, ahí hubo también dictadura dos años. Sí, pero Juan Carlos está diciendo que la gente vive mejor ahora. Y yo recuerdo perfectamente donde yo vivía que además yo tenía la desgracia a lo mejor de vivir en uno de los barrios más pobres de España. Pero lo que le quiero decir es que yo me acuerdo perfectamente de que a mi lado se paseaban las ratas así de gordas en verano cuando yo estaba jugando con mi cubo y mi pala. Y me acuerdo también cómo venían los de Cristo Rey y los de Fuerza Nueva a palear a la gente allí al barrio. Yo de eso me acuerdo y no se me olvida. Bueno, yo que quiero decir muy rápido yo que no estoy de acuerdo con la amnistía del 77 no puedo estar de acuerdo en la amnistía esta que se están inventando. Claro, ni yo tampoco. Y dicho esto lo que me parece todavía más demencial de la situación que estamos viviendo hoy en día es que no se ponga en tela de juicio que esto es un golpe de Estado. Es que es un golpe de Estado y sobre todo hablamos mucho de amnistía pero yo creo que realmente la amnistía solo es una infamia más porque lo que estamos padeciendo los españoles es un golpe de Estado encubierto de un gobierno ilegítimo porque es un gobierno que es legal pero que se presentó a las elecciones diciendo una cosa y ha hecho exactamente la contraria y luego sobre todo veo cada vez más complicado veo cada vez más complicado que podamos salir de esto porque cuando acudes a los tribunales los tribunales están controlados o la justicia está controlada por Pedro Sánchez el Tribunal Constitucional el Consejo General del Poder Judicial el Conde Pumpido Correos también lo controla bueno, sí pero tiene sus vocales bueno, han quedado 9-5 pero el dictamen del Consejo General del Poder Judicial ha sido una bomba de relojería junto con la imputación por terrorismo de García Castellón lo de los caducados directamente a Puigdemont pero es que bueno, les ha roto el mayor yo lo que quería decir es que el mayor problema no es la amnistía sino que quien quiera hacer algo contra la amnistía no puede hacerlo en el Constitucional porque está un pido no lo puede hacer a través de la justicia luego enteras de que Sánchez controla absolutamente todo controla correos controla la fiscalía controla la televisión pública y al final es que los españoles están quedando sin recursos para plantarle cara no lo puede hacer no lo puede hacer